de las últimas 24 horas un panorama despejado en gran parte de República Dominicana. Solo se han registrado algunas precipitaciones dispersas hacia el noreste y sureste y algunas localidades de la cordillera central. Esto debido a que han llegado fragmentos nubosos desde el Atlántico hasta República Dominicana aportando estas lloviznas, pero en sentido general han sido escasas las precipitaciones. Así va a seguir el panorama meteorológico durante las próximas 24 horas. No habrá posibilidad de precipitaciones de importancia porque el sistema de alta presión que ha establecido este patrón de tiempo generalmente seco y estable en República Dominicana va a permanecer durante varios días más, incluyendo el fin de semana y algunos días de la próxima semana. Así que tendremos el panorama parcialmente nublado o despejado casi en sentido general en el territorio nacional. Y ya desde esta noche empezarán a descender las temperaturas en gran parte de República Dominicana. Lo han hecho en los últimos días, pero ya de ahora en adelante será más significativo el frío en gran parte del país. Y esto debido a que el frente frío que ha incidido en nuestra región en las últimas 24, 48 horas se ha debilitado y ha dejado una masa de aire polar justamente al norte de Puerto Rico y al noreste de República Dominicana. Es por eso que desde esta noche los vientos que llegan desde el Atlántico, los vientos del noreste, estarán trayendo esa temperatura muy fría a República Dominicana. Mucha atención porque las temperaturas estarán descendiendo de manera significativa durante los próximos 3 a 4 días en gran parte del país, sobre todo hacia la zona montañosa del territorio dominicano, también hacia la región norte y noreste del territorio nacional. El fin de año será muy frío en gran parte de República Dominicana y también al inicio del próximo año varios días más, incluyendo el fin de semana y el próximo lunes, con temperaturas muy frescas en toda la República Dominicana, persistiendo sobre todo hacia la cordillera central y hacia la mitad norte del territorio dominicano con estas temperaturas muy bajas. Estas han sido las informaciones del tiempo.